Mejor, que no haya violencia es lo mejor, claro. ¿Cómo han sido estos días? Fatales. Carreras para arriba, carreras para abajo, policías, helicópteros, de todo. Están los antisistema, que se meten donde no tienen que meterse. Hombre, claro, sí, sí, ha sido bastante crudo, sí, porque además era delante de mi casa. O sea, los contenedores quemaban delante de mi casa. Con lo cual, claro, o sea, esto no puede ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!